Muy buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal otra vez en esta oportunidad analizaremos un arma de splatón 3 la cual en esta ocasión es el tintopresor foil, esta arma se consigue al nivel 25 y tiene un rango de 77 de 100, un daño de 52 de 100 y una velocidad de fuego de 30 de 100, tiene como arma secundaria la robobomba y como especial el muro marmoleado, ahora los dejo con algunos combates para que la vean en acción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, eso vendría a ser todo. Gracias por ver el video. No olvides dejar tu like, tu suscripción y activar la campanita para más y hasta otra.